Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 30 de abril de 2024. Yo soy Joanny Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Y bueno, ya que hemos visto en sí el crecimiento de la inteligencia artificial, precisamente con Nvidia, cuando estuvo rondando los 300, y luego saltó casi a los 900 dólares, compañías como Amazon, que van a hablar acerca de sus potenciales con lo que es realmente la inteligencia artificial y hablando acerca de su probabilidad de pagar tu primer dividendo. Otras compañías obviamente han hecho lo mismo, Alphabet es una de estas, y bueno, vamos a ver que ellas, estas compañías reporten al cierre del día de hoy qué fluctuación nos traerá para mañana, pero por el día de hoy, aunque van a traer obviamente otras compañías que van a salir en línea, Coca-Cola salió con las, ganó con las expectativas, aún sabemos que los mercados están fluctuando hacia la baja para el día preapertura de la decisión de Estados Unidos, y bueno, eso es simplemente una corrección, es cierto, una retracción del mercado, después de tener monitos alcistas todos los días, esto se esperaba. Ahora, ¿qué tanto puede ser? Yo voy a poner mi soporte alrededor de los 7673, y la resistencia a los 18.000. Iniciadamente, se puede especular hacia la baja, pero obviamente, esperamos a ver si cambiamos la dirección al transcurso del día. Normalmente para el S&P 500, aunque abrió con un gap pequeñito, es el alza ya feo cerrado, porque son continuos de la baja. 5100 es el soporte, 5180 es el de la resistencia. El DAO, normalmente, 38.235 el soporte, 38.861, la resistencia. El petróleo, más temprano estuvo hacia la baja, se recuperó, ahora vuelve a hacer una fluctuación bajista, vamos a ver si llega otra vez a los 82 o hacia los 82 y vuelve a rebotar hacia el alza, y vamos a ver si por lo menos regresamos a la apertura de ayer, que fue alrededor de 83.60. En cuanto a ver el gas natural, el gas natural tiene una pequeña fluctuación más vista, ayer tuvimos ese movimiento parabólico, ahora mismo está buscando sostenerse, pero igualmente abrió con un gap alcista, ya ha sido cerrado, vamos a ver si logra continuar, el R6 se acerca a ser sobrecomprado. Oro, en sí, está perdiendo un poco de fuerza, o simplemente haciendo una corrección, se la baja ahora mismo, vamos a ver si 22.80 es el nivel de soporte, la banda Bollinger inferior, puede ser usada como un nivel de soporte dinámico. En cuestión a plata, empezamos ahora mismo por la banda superior, inferior de las bandas Bollinger, vamos a ver si llega a las 25.90, y acá rebota hacia el alza. Oro igualmente viene a seguir con una fuerte fluctuación bajista, o con una fuerte corrección, ya prácticamente, si cerrarnos hoy, habría de hacer, devuelto todas las ganancias que vimos ayer, vamos a continuar viendo, esperando a los 4.50, si el mercado llega y rebota hacia el alza, o continúa y hace un pullback, y después continúa hacia la baja. Vamos a ver las divisas, estamos viendo que las divisas, miren, podemos sostener el norte de 1.06.600, hacia el nivel de resistencia de 1.07.500. El nivel de serlina, igualmente viene fluctuando más fuerte hacia la baja, esperemos que ahora, por lo menos, se sostenga donde está, y haga una reversión hacia el alza, porque el dólar index debe estar, muy fuertemente, como lo está haciendo, esperemos si continúa, hacia el 1.06.1.75, si frena su movimiento asista, y se baja, entonces, vamos a ver si hasta dónde. Gracias por vernos, y hasta mañana.